Siente 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 en la casa de Cristo Cuando era estos días Ahora tengo a qué regalo Que fue tanto muy feliz Luego veo aquella foto En la que está en la partida Tomando la compra de mi pecho Hora 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 la vida sin ti Las vidas que van Hora la vida sin ti Hola que tal amigos yo soy Petro Guadarrama Integrante a los Bukis Y vamos a ver Amigos de Nicaragua Por aquí su amigo y servidor Roberto Guadarrama Tecladista de los Bukis Estamos por llegar allá con ustedes La verdad muy emocionados, muy contentos ¿Qué tal amigos? Ya vamos para Nicaragua Vamos a estar por ahí muy contentos Esta noche para todos ustedes allá en Nicaragua Un saludo para todos, ahí nos vemos Ya estamos de salida Estamos partiendo ya para Nicaragua Vamos rumbo al aeropuerto, estamos en un hotel Nos vemos en show Ya vamos para Nicaragua en este momento Por ahí nos miramos, Dios les bendiga Esperamos contar con su presencia Por allá nos vemos Nicaragua Gracias Los Bukis se presentaron en el Estadio Nacional Soberanía de Managua El cual vibró con la magia de la música de su majestad Quienes ofrecieron un concierto inolvidable Ante los miles de fanáticos nicaragüenses Que se dieron cita para disfrutar de la banda Más emblemática de la música mexicana El icónico grupo liderado por Marco Antonio Solís Llegó a la capital nicaragüense Como parte de su gira Dejando claro porque siguen siendo Una de las bandas más queridas y respetadas de la música latina Muchos saludos por sus comentarios De parte de Niki Nutelas No olviden suscribirse Activar notificaciones Manita arriba Hasta la próxima ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Siempre que pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquí regalo Que tú tanto me pedís Luego veo un milla fuerte En la testo y un poco Tomazo, tramite el solito Otra Otra Navidad sin ti Tomazo, tramite el solito Alguien vive en el mar No quede en el mar Alguien vive en el mar No quede en el mar Todo lo que te guardaba No te llevo Mi hija bonita Llegaste del cielo En un pleno de mar Tu alegre sonrisa Me enseñan la vida El camino mejor Yo le necesito No lo voy a decir 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 ¡Gracias! Muy contentos y además, recordando que hace 30 o 31 años estuvimos aquí, aquí con todos ustedes. Un recuerdo muy bonito que tenemos de todos ustedes, de todo este público en Paragua, la verdad. Siempre nos llevamos el cariño, el aplauso y el canto de todo nuestro público, que quiere que nos presentamos en el corazón. Así es que los tenemos en nuestro corazón, claro que sí. ¡Gracias! Evocamos su presencia. Y bueno, lo más importante de estos eventos, de esas comuniones, hermanitos, es tal vez lo que ocurre en toda esta energía que se pula en esta noche, en las almas, en los corazones, aquí presentes. Sí, señor. Ojalá que la música debuja y si alguna frase conecte a alguien con alguien y se vaya esta noche de aquí una nueva pareja, la enamorada. ¡Sin chico! Recordando aquellos años, vamos a acordarnos de este tema con mucho amor. ¡Muchos sí, amén! ¡No! Tu marcas en el camino Quiereme 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 Buenas noches ¿Cuántos años nos toma entender que la vida son instantes? Que pasa muy rápido Que hay que aprovechar cada minuto Que hay que valorarlo Que hay que agradecerlo Ha sido una noche muy bonita Llena de mucho amor De mucho cariño Y de momentos inolvidables Hoy ha sido una noche inolvidable Ayer En Honduras ni les cuento Cuídense mucho Gracias a todas las personas que Me compartieron tanto cariño esta noche Chao Pues yo creo que es meritorio Este Agradecer a todo el público Aquí en San Pedro Sula Por lo que sucedió anoche Muchas gracias La verdad que Con el clima que veníamos sintiendo Con antelación al concierto De pronto Pues tuvimos Un tanto de incertidumbre Como iba a estar la noche Pero la verdad que fantástica Gracias a Dios Y gracias a ustedes A todo el público De buquis Que estuvo presente La verdad que la pasamos Muy muy bien Pero si quería Exteriorizarles Un sentimiento De gratitud extra Muy subrayado Muy acentuado Por parte de todos Los buquis Gracias de todo corazón San Pedro Sula Gracias Honduras Hasta siempre Ahora vamos para allá A Managua Nicaragua Ya nos vemos con el favor de Dios Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos